Este balsecito te hablará de amor, te devolverá los años de los dos. La ñata espera en el portón, Américo está en la estación. El tren avanza y la neblina cubre el sol. ¿Dónde estará el niño? ¿En qué vagón? ¿En qué lejano cielo están mis sueños? ¿Dónde hay que mirar? ¿Qué dirán mis viejos al verme llorar? La ñata canta en el jardín. Américo piensa en el mar. Si entre dolores y potencia hay un lugar, tu dulce compañía me lo acercará. Ay, cuántos días sin vos, cuántas mañanas de sol, Tantas razones tendrás para tu nostálgica canción. Por eso digo que este balsecito te hablará de amor, te devolverá los años de los dos. La ñata espera en el portón, Américo está en la estación. En sus sonrisas ves la prisa del amor y reconoces toda tu propia ilusión. Ay, cuántos días sin vos, cuántas mañanas de sol, Tantas razones tendrás para tu nostálgica canción. Por eso digo que este balsecito te hablará de amor, te devolverá los años de los dos. La ñata espera en el portón, Américo está en la estación. En sus sonrisas ves la prisa del amor y reconoces toda tu propia ilusión. María. 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 Gracias por ver el video